Es larguísima, pero tiene una unidad de significado Y se pronuncia de una forma, eso es lo importante La raíz se pronuncia siempre de una misma forma Quiero decirle que las raíces son entidades teóricas Porque en realidad, al hablar no usamos las raíces Usamos radicales, que son adaptaciones de las raíces a la estructura y al sonido de la palabra ¿Bien? ¿En qué se distingue una adaptación o un radical de una raíz? ¿Se adecuó a la palabra? En una lengua como el náhuatl, que es eufónica Que es capaz de cambiarle, en parte, ligeramente, el sonido de la palabra Hay que distinguir eso Porque puede estar confundiendo Ya le puse el ejemplo de rama ¿Cómo se dice rama? ¿Cuáutl y jacol? ¿Rama? ¿Cuamaito? Si no te das cuenta de esta situación, tú puedes romperte la cabeza buscando la raíz ¿Cuam? Esa raíz no existe La raíz más parecida a cuam es cuau Esa es la raíz Ahora, el radical, en el caso de rama, es cuam Este... Entonces, las raíces son unidades invariables que no poseen característica gramatical propia No puede decir que haya una raíz... Hay gramáticos que lo hacen Yo no creo que haya una raíz nominal y otra raíz verbal Lo que sí puede ser nominal o verbal es el radical Es la aplicación de la raíz a la palabra ¿Bien? Este... Las raíces son, digamos, unidades de significado puras Abstractas Son la parte básica de una familia de términos Es decir, el antepasado de la familia Por ejemplo Cau, cuau y coa Derivan de una raíz anterior al náhuatl Que contenía los sentidos de extenderse y elevarse Por eso tenemos, por ejemplo, cautimani Extendido Es la misma raíz cau, fíjate Cuauhti, águila o árbol Que quiere decir que va para arriba Y coa, que se extiende lateralmente Esta misma raíz, coa O algo muy parecido todavía se conserva en español Por ejemplo, el término como cauda, cola O caudal, río Este... ¿Por qué? Realmente estamos hablando de raíces sumamente antiguas Raíces que tienen significados tan obvios Como árbol y serpiente Sospecha que tienen 10 o 20 mil años de edad por lo menos Y que aparecen en la mitad de la tierra Mientras más obvio, más cercano es un significado Más amplio Más amplia es la extensión de esa raíz Les pongo el ejemplo de ¿Cuál es la raíz para decir Grano de cereal? ¿Nahuatl? Sí, exactamente la misma raíz que van a encontrar En el centeno, en la sémola, en el semen Y en un montón de palabras más Semillas Significando lo mismo exactamente ¿Por qué? Vamos a encontrar en español En inglés En alemán En sáncrito En un montón de lenguas Vamos allá incluso del tronco lingüístico Indoamericano O el indo-europeo ¿Alguna cuestión? Sobre este asunto Con eso les estoy diciendo que Hay que distinguir las raíces de la lengua Una lengua se compone de raíces Lo cual no significa que la lengua limite a las raíces Si manejamos un conjunto de ponle Doscientas raíces Podemos entendernos en Con eso y un poco de calma En la mayor parte de las lenguas de la tierra Bueno Este Fíjense que la parte La raíz se le digo Es una parte básica de la familia Si una raíz muta Sea en sonido o en sentido Ya se trata de otra raíz diferente La raíz no puede variar Es invariable Porque de hecho es una teorización Luego Si muta Ya se trata de otra raíz No importa que la diferencia sea mínima Les pongo por ejemplo Ish e its Estas dos raíces Entran en el nombre de los ojos O de las funciones visuales Pero son dos raíces diferentes Ustedes se dan cuenta por el sonido Que en realidad son una mutación De una misma raíz Anterior Pues significan lo mismo Y está muy cercano el sonido Pero no podemos considerar que sea La misma raíz con dos versiones de pronunciación Para nada Cada una de esas raíces Crea su propia familia de palabras Ish e its Bueno Los radicales por otra parte son aplicaciones de la raíz De los términos de la lengua Por eso tienen una naturaleza gramatical Que deriva Del término al cual pertenece Bien Si la naturaleza gramatical del radical Es propia del término No en sí del radical El radical está absorbiendo del término Entonces sí podemos hablar de un radical verbal O de un radical sustantivo Podemos hablar de eso E incluso de un radical adjetivo Pero ¿Quién le comunicó a esa naturaleza? El sufijo Que define el tipo de De término Bien Eso no pasa con la raíz En otras palabras Las raíces son primarias Y los radicales son Sus expresiones Sus aplicaciones Nosotros hablamos siempre Ahora mismo yo estoy hablando Únicamente con radicales No con raíces Bien Este Sigo diciendo que Las raíces tienen una naturaleza Derivada del término al que dan origen Que no desaparece Cuando el morfema gramatical ¿Qué cosa es el morfema gramatical? ¿Quién se acuerda? Morfema gramatical es Aquel elemento Aquella forma del término Que le da Naturaleza gramatical específica Por ejemplo En la palabra Cactli ¿Cuál es el morfema gramatical? Tli ¿Qué morfema es ese? Sustantil En la palabra Digamos Manía Es darse a O extenderse Acia ¿Cuál es el morfema gramatical? IA ¿Y de qué tipo? Pérmala Pues bien Los morfemas pueden Por aglutinación Ustedes lo saben muy bien Pueden eliminarse De la expresión Pero eso no significa Que desaparezca Aquel sentido Que le están dando la expresión ¿Ves? Si por ejemplo Al unir dos palabras Tengo que eliminar El sufijo sustantivo Eso no significa Que la primera palabra Haya dejado Ser un sustantivo Si es un sustantivo Solo que ya Unir sufijo Pues bien Los radicales Son la parte básica De los términos Por lo general Son idénticos A las raíces Que le dan origen Pero vamos a ver Varios cambios Su pronunciación Puede mutar Por eufonía Por ejemplo Pronunciaciones alternas De la raíz CUAU Esto que ven aquí Son radicales Lo que está entre Entre corchetes Son radicales ¿Bien? Las raíces CUAU Pero los radicales son Bueno CUAU Como en CUAUTICA O un bastón Pero también se puede pronunciar CUAU Como en CUAUE El que posee Este es el que posee El bastón También se puede quedar En CUAU Por ejemplo Si yo reduplico Como en este caso El primer elemento Del par Pierde la U Así que la misma raíz CUAU Se me queda en CUAU Como en CUERNO Este Se me puede Esa U Se puede contaminar Por el sonido De la siguiente palabra Y entonces Convertirse en M CUAM O puede Convertirse en P Etcétera Puede cambiar muchísimo Es radical A principios Bastante perturbador Porque entonces Bueno ¿Qué significa CUAU? No sé ¿Qué significa CUAU? De hecho he leído Varias etimologías Fantásticas De nombres de lugares Sobre todo De alrededor del DF Etimologías fantásticas Tratando de Darle sentido A lo que no es más Que una mutación Eufónica De una raíz Bien conocida Este El sentido Del radical Se modifica Mediante la incorporación De elementos fijos Los elementos fijos Bueno También le podemos llamar Partículas modificadoras Aquí Generando familias De términos Como vemos En los siguientes ejemplos Radical cal Raíz cal Más bien Relativa a las casas La raíz cal No significa casa Es una raíz Relativa a las casas ¿Qué es lo que significa casa? El radical cal De la palabra cali Ahí sí ¿Bien? Eso hay que distinguir Pues bien Lo tenemos en cali Es casa Pero en cali Es casero Y ya cambió En cal En la casa Pero por ejemplo En cal poli Es barrio En cal sol Lichosa En wey cal Y un templo Etcétera Cal testli En la pared Cal quiet El techo O literalmente La cabeza De la casa Calizatul ¿Sabes que me Descompone esta palabra? Calizatul El portal Delantero No el patrio Sino lo de adelante De la casa Calizatul ¿Te suena Carlos? Cal La comprendes bien Es la aplicación De la raíz cal Relativa a las casas Isa El verbo Salir Así que lugar por donde se sale O donde se atraviesa Este Está muy bien En conclusión La raíz es la forma Mastrata en variante De radical Y el radical Es la forma aplicada Y variante de la raíz ¿Seguimos? Según su estructura Las raíces del agua Son de dos tipos Simples Las que no están Integradas Por otras raíces Estas Por lo general Son muy breves Y eso le da característica Son monosilábicas Casi siempre Raramente Bisilábicas Son las raíces simples Que no están Integradas por otras Son muy antiguas En la lengua Y se refieren A cosas muy sencillas Por ejemplo El maíz Es algo tan obvio Tan usual ¿Qué tiene una raíz simple? Sen La casa Tiene una raíz simple Cal Aquí me pone otro ejemplo De raíz simple Que no sea De los que vienen ahí Una raíz simple De una sola sílaba De una cosa muy común Yol ¿De qué? De vida Ok De Yol Vida Este Por ejemplo Tetle De piedra Y así Si son significados Muy sencillos Probablemente tienen Raíces simples Y muy activas Son significados Más complejos Teológicos O algo así Las raíces Empiezan a ser También complejas Y puede que sean Tan recientes Que ya de hecho Apenas se están formando Ahorita Este Aquí les puse Ejemplos De De plantas De plantas relacionadas Con las cañas Así que Tolil Es un junco Pero Chihuit Es la hierba Okotl Fíjense que en este caso Tenemos una raíz simple De dos sílabas Okotl No me voy a meter En el hecho De que esa O Inicial Viene de otro lado Pero bueno Este Okotl Oko Es radical Tel es solo un sufijo Okotupino Toktli La caña de maíz Toktli Okotl Es la caña dulce Del maíz Es una caña Es una caña De la que se saca Azúcar Un tipo de maíz Tlacotl Es una cañita Para flechas Aquí tenemos otra raíz simple De dos Sílabas Pero ustedes se dan cuenta Ya algunos de ustedes Reconocen que ese Tla También viene de afuera Así que en realidad La raíz En su origen Era Co Aquí en estos dos Tú te das cuenta De que Las raíces Ya le traen agua Se modifican Y adquieren Algún que otro Elemento ¿Alguna cuestión? Hasta acá Seguimos Así todas las raíces Simple de agua Son anteriores a la lengua Así que las vas a encontrar En protonáhuatl Y en tres o cuatro Generaciones de lenguas Atrás ¿Qué significa eso? Que las vas a encontrar En la mitad de las lenguas De náhuatl ¿Bien? Porque si te vas Digamos cuatro generaciones De lenguas Hacia atrás del náhuatl Hombre estás hablando De una lengua Que fue antepasado De cien ¿Ves? Entonces Son raíces comunes A todo el área Esto es importante Tenerlo en cuenta Porque a la hora De traducir un término Es bueno ver No solo lo que significa La lengua Sino lo que significa Alrededor Y de donde viene Y por qué Les pongo un ejemplo El caso de La raíz Zipac Si solo nos quedamos Enfrascados En el náhuatl Sabes que eso No vamos a llegar A ningún lado Porque la raíz No es del náhuatl La raíz llegó al náhuatl De otro lugar Y eso hay que tenerlo en cuenta Y cuando llegaba al náhuatl Ya tenía significado Y uno tiene que ver Qué significa En la lengua anterior Por lo menos ¿Cómo se hace esto? Bueno no podemos saber Cómo hablaban hace Dos mil años Porque hay muy poco Registro gráfico de eso No está ni descifrado ¿Cómo podemos entonces Deducir cómo hablaban Hace dos o tres mil O cuatro mil años? ¿Cómo lo harías? Si quieres averiguar La deriva fonética De una palabra A ver cómo se pronunciaba Hace tanto tiempo Estudia el abanico De lenguas derivadas Todo un abanico De lenguas emparentadas ¿Ves? Y vas a ver Por las diferentes formas De pronunciar la palabra Vas a poder sacar Una forma original Porque finalmente Cada deformación Cada modificación De sonido Tiene una causa Puedes ir reconstruyendo Hasta el origen Insisto Y lo digo hasta la cámara Porque es claro Cipactri significa Dragón No significa Cocodrilo Sugiero a los que están diciendo Que significa cocodrilo Que estudien náhuatl Porque los diccionarios De náhuatl abundan Puedes descargar mucho En internet Y te dicen claramente Que cocodrilo ¿Cómo se dice? Alcospali No se dice cipactri Bueno Este Fíjense que Esto lo digo por los compañeros De la tradición Ya saben Dicen que saben náhuatl Casi todas las raíces Simples de náhuatl Son anteriores a la lengua Por ello Podemos encontrarlas En otras lenguas Incluso del viejo mundo Les pongo el ejemplo De la raíz on Aparece incluso en español Ese uno Se dice con la raíz un Por alto Es el mismo jun Del quiché El mismo jun del maya El mismo jun del quechua Te lo vas a encontrar En casi toda la tierra Y es el mismo jun O el mismo on De ome Y aquí entramos en otro aspecto De la lengua En náhuatl Le da nombre al número 12 Eso tiene una razón Tiene por qué Si tú te das cuenta Que hay una raíz Que en todos lados Le da nombre al 1 De pronto el náhuatl Le da nombre al 2 Sospecha que En el momento En que se formó el náhuatl El 2 se decía De otra manera Ese término Se perdió Y ocupó su lugar El 1 Y entonces empezaron A llamar al 1 De otra forma diferente Es decir Hay una historia detrás Y la historia es bien bonita Porque por ejemplo Te permite traducir Nombres divinos Pronto